Hola a todos emprendedores, bienvenidos a Mad Games Ticum 2. Presentamos la secuela del famoso juego que ya en 2016 nos permitía crear una empresa de videojuegos desde los inicios más humildes, es decir, desde un simple garaje. Y en esta ocasión podremos repetir nuestras hazañas en este sector con un aspecto gráfico y sonoro renovado, así como con nuevos elementos que se añaden a la jugabilidad que ya de por sí era tremendamente divertida, así que a ver qué nos depara esta segunda edición. Hay que tener en cuenta, eso sí, que al estar en acceso anticipado podremos ver algunos bugs y ciertos contenidos no están todavía presentes en la versión actual del juego, siendo imprescindible tener paciencia mientras evoluciona el desarrollo de este título. Desde aquí quiero dar las gracias a Estefan, el desarrollador, por facilitarme una copia para traerla al canal y poder mostrarosla de primera mano. Sin embargo, lo mejor será crear una partida desde cero para comenzar nuestra aventura empresarial. Algo que seguramente os llame mucho la atención solo con ver el menú es este botón de aquí. Y es que sí, hay disponible un modo multijugador para que podamos hospedar partidas en la red y competir contra nuestros amigos. Tiene que ser muy divertido. No voy a hacer clic en él más que nada porque se revela en pantalla mi IP pública y por motivos obvios de seguridad, pues no voy a darla a conocer a todo el mundo. Pero vamos, que sepáis que está ese modo de juego ahí disponible. Está verde, eso es cierto. Está todavía en fase de pruebas, pero se puede disfrutar y ya lo irán mejorando poco a poco. En lo que nos vamos a centrar a continuación es el modo de un solo jugador. Así que, nuevo juego. Y vamos a seleccionar por aquí un nuevo nombre para nuestro estudio. Hanon Multimedia. Escogemos un logo de todos estos que hay por aquí. La verdad es que son un montonazo. Me gustaría que no tuviese letras. Mira, este come cocos. Me gusta. Y ahora seleccionamos nuestras oficinas. Aunque nos encontremos en un garaje, hay que ubicarnos en algún país. Y como nos dicen, cada país tiene un género especial. Lo que significa una bonificación del 3% en venta. Si nos vamos, por ejemplo, a España, ahí triunfan las plataformas. En Italia, los juegos deportivos. En Australia, los juegos de habilidad. Podría ser interesante. De hecho, creo que se empiezan desarrollando juegos de habilidad. Podríamos empezar por aquí. Sería un bonus interesante cogerlo desde el principio. Venga, vamos a Australia. ¿Por qué no? Seleccionamos la dificultad y vamos a coger... Muy fácil, fácil. Dificultad media. Seleccionamos también el año de inicio. El año 76 va a implicar que haya menos ordenadores, menos consolas, menos tecnología al fin y al cabo. Pero, bueno, puede estar bastante bien. Vamos por ahí. Velocidad de juego. La normal. Mapas. Diferentes tipos de mapas. Parque industrial de tipo A. Aquí no puedo seleccionar nada. Número de competidores. Ostras, 71. Me parecen muchísimos. Vamos a ponerlo en 60. Eso sí, que ya es un buen número. Bueno, y después de seleccionar la empresa y sus características, vamos a seleccionar también a nuestro personaje principal, el CEO de la compañía. Qué pinta más salada. Vamos a intentar ponerlo de forma aleatoria. Tampoco me da mal. Mira, el que toque. Aquí. Este voy a ser yo. Tremendo. Muy, muy majo. Míralo. Bueno, que sepáis que podemos personalizarlo un poco. El tipo de pelo y demás. El cuerpo. Más o menos delgado. Por aquí los ojos. Aunque tenemos gafas. Compruebo que... Caray. Qué fuerte. Cambia en vez de la forma de los ojos, cambia la forma de las gafas. Bueno, vamos. Vamos por aquí. Tampoco me da más. Aunque sí es cierto que lo vamos a ver todo el día sentado a la mesa. Pero bueno, qué se le va a hacer. A continuación establecemos también las habilidades para nuestro personaje. Disponemos de 50 puntos para invertir en diferentes habilidades. Pero hay que seleccionar, eso sí, lo primero de todo, una profesión. Y es que la profesión va a implicar la habilidad que podemos entrenar hasta el 100%. El resto de habilidades se van a limitar al 50%. Así que si cogemos que somos diseñadores de juegos, game design sería lo que se corresponde con esta profesión. Sabemos que esta profesión va a llegar al 100% según vayamos desarrollando videojuegos. Sin embargo, programación, diseño gráfico, música y sonido y el resto de habilidades se van a quedar al 50%. Es lo que significa que siempre vamos a tener que coger empleados que sean unos máquinas con estos otros campos. Porque nosotros no vamos a pasar de ese 50%. Lo que sí podemos hacer es ir invirtiendo algunos puntitos, por ejemplo, en diseño de juegos. 30 puntos para diseño de juegos puede estar bastante bien para empezar. Algo de programación. Diseño gráfico. Bueno, al principio el tema del diseño gráfico no sé yo si venecerá mucho la pena, igual que la música. Quedarían 5 puntos más a programación. Ahí está. Y después tenemos también que seleccionar una serie de atributos. Me encanta el aspecto que tenemos. Además, con esta barriguita tan pronunciada que, bueno, es muy llamativo. Bueno, vamos a ponerlo de perfil así. Es que así, como si estuviésemos en comisaría haciéndonos las fotos para los calabozos. Vamos a ver lo que os decía. El tema de los pers, que son ciertas características de nuestro personaje. Sabemos que vamos a ser el CEO, vamos a ser el presidente de la empresa. No nos queda otra porque vamos a ser los fundadores. Pero también podemos seleccionar que somos unos diseñadores estrella. Y esto va a originar, digamos, repercusión o revuelo sobre los proyectos que estemos desarrollando. Por lo tanto, ahí lo seleccionamos. Podemos seleccionar también que no nos cansemos. No necesitamos descansos. Eso me gusta un montón, sobre todo al principio. Así que ahí lo vamos a coger. Creo que son en total 5. A ver, un momentín. Sí, son 5 características las que podemos seleccionar. Mira, libre de errores. No vamos a crear ningún error en el proceso de desarrollo. Bueno, podría ser interesante. Con esto aprenderíamos más rápido. Por aquí seríamos afortunados. Milagro médico. Con esto nunca enfermaríamos. Lo cual está muy bien. Vaya, de hierro. No está mal. No tienen que ir al baño. Interesante, muy interesante. Esto del liderazgo puede estar bastante bien. Aparte del liderazgo, vamos a coger también... Venga, milagro médico. ¿Por qué no? Así no nos ponemos enfermos. Y continuamos. Dejamos todo como viene por defecto. El tutorial también activado. La verdad es que es bastante sencillito. No tiene tampoco muchísimo misterio. Bueno, en este mensaje nos recuerdan que este juego está en acceso anticipado y puede presentar algún tipo de error por aquí y por allá como es normal. Bueno, el movimiento al fin y al cabo muy sencillo. Con las teclas WASD podemos desplazarnos también manteniendo pulsado el botón derecho del ratón. Y también con las ruedas del ratón podemos girar la cámara y hacer zoom. Genial. Siguiente. Y se agradece el aviso. Por supuesto, como podemos comprobar, nos dicen, necesitamos empezar a construir un estudio. Y para ganar algo de dinero extra sería conveniente que vendiésemos nuestro coche deportivo. Ya me fastidia. Vamos a ver. Precio de venta, 20.000. No está nada mal. El caso es que el coche costaba inicialmente 40.000. Lo vendemos por 20.000. Espero que lo hayamos usado bastante porque si no perdemos un montonazo de dinero. Pero si queremos montar nuestra empresa de videojuegos tendremos que ir desprendiéndonos de cosas que no necesitamos. Y algo que os llamará seguramente la atención son todos estos locales vacíos que hay disponibles en el entorno. Y es que si no recuerdo mal, en la primera versión del juego lo que podíamos hacer era mudarnos de una oficina más pequeña a otra más grande. Lo cual está bastante bien. Y ahora por lo visto ha cambiado esa mecánica y podremos adquirir estos otros locales, estos otros estudios que están vacíos. Y por cierto, cuestan un pastón. Y ampliar nuestro inicial garaje con estas otras oficinas. Bueno, es otra manera de verlo. Tal vez sea más difícil de controlar porque va a estar todo desperdigado. No lo sé, tampoco he llegado yo a tener muchos de forma simultánea. Pero bueno, que sepáis que tiene toda la pinta de que va a ser así. La heche 5 millones. Bueno, cuesta bastante desde luego comprarlos. Vamos a ir construyendo algunas cosas porque hay que levantar una habitación de desarrollo. Nos vamos a la zona de construcción. Seleccionamos una sala antes de desarrollo. Y diseñamos nuestra estancia. La puerta del garaje aquí me incomoda un montonazo. La verdad, nos come muchísimo espacio. Toda esta pared queda prácticamente muerta. Hombre, se puede utilizar. Digo yo. Vamos a ver. Sí, efectivamente podemos construir aquí una sala. Pero vamos, no me apetece ponerla ahí justo al lado de la puerta del garaje. Así que podría ser interesante tal vez irnos por aquí. Y construir esta sala de desarrollo que qué menos que tenga un par de mesas según vaya creciendo un poco el asunto para que nuestros programadores empiecen a diseñar los videojuegos. Bueno, necesitamos eso sí una puerta, por favor. La colocamos ahí, en esa esquina. 70.000 dólares, nada menos. Ahí queda construida. Podemos ponerle ventanas y todo. Lo único que las ventanas tienen que dar al interior. No podemos poner ventanas en el exterior. De hecho, espero un momentín. Creo recordar que no. No, no nos permite colocar más ventanas en el exterior. Si queremos poner alguna, pues no tiene que ser aquí mirando hacia el interior de nuestro edificio. Ahí estaría. Muy bien. Y nos están diciendo que aparte de esta sala, pues tendremos que colocar también una sala de descanso, unos baños. Sin embargo, esta sala así vacía no va a permitirnos hacer gran cosa. Por lo tanto, sería conveniente colocar algunos escritorios, tal vez un par de ellos. Tenemos dinero suficiente, 450.000 dólares. Genial. No es para tirar la casa por la ventana, pero nos puede dar cierta tranquilidad a la hora de colocar el mobiliario. Bien. Tecnología punta. Ordenadores de los años 70, por supuesto. Joystick y discos de 5.4. Hacía muchísimo que no los veía, pero ya los tenemos en pantalla. Podemos añadir algunas cosillas adicionales, como por ejemplo estas estanterías que mejoran el diseño interior. Y por lo tanto, nuestros trabajadores van a estar mucho, mucho mejor. 2050 dólares. Y nos da dos estrellas cada uno de ellos. Pues nos vamos a poner más barato, ¿qué quieres que te diga? Vamos a poner alguna estantería por aquí tranquilamente. Si podemos colocarlo... Espera, hay que dejar sitio para algún radiador. Una estantería por aquí. Tal vez... Un archivador. En este otro rincón. Ahí quedaría estupendo. Y por qué no, una papelera para mantener nuestro entorno lo más limpio posible. Y aquí está. Importantísimo los radiadores, porque si no vamos a pasar un frío de bigotes. Y es importante colocar estos radiadores no solo en las estancias, sino también en el exterior de las mismas. Porque en ciertas ocasiones nuestros empleados tendrán que salir de estas oficinas, de estas habitaciones y desplazarse a otras. Y se van a quedar fríos bastante si no hay radiadores en las inmediaciones. Vamos a colocar también un dispensador de agua. A ser posible dentro de la propia oficina, dentro de la habitación, para que no tengan que desplazarse muy lejos. Un reloj para que sepan cuándo se tienen que ir a casa. Si es que les dejo irse a casa, por supuesto. Y por qué no, también alguna lamparita. La más barata. Que ya está bien, 500 dólares por esta lámpara. Alguna planta sería también algo bonito. Espero que se acuerden de regarlo, porque yo desde luego no lo voy a hacer. No sé si os lo he comentado en alguna ocasión. Yo con las plantas soy malísimo. Se me han muerto hasta los cactus. Tenía un cactus por aquí, cerca del ordenador. Y pasó también a mejor vida. Es decir, yo con las plantas soy horrible. Ya os lo adelanto. Vamos a poner, por supuesto, algunos pósters. Que esto no necesita mucho mantenimiento. No hay que arreglarlo. Así que nos puede venir estupendo. Vamos a ver un cuadro más ahí. Y con esto yo creo que sería suficiente. Tenemos sitio para dos empleados. Pero esto no puede acabar así. Necesitamos más cosas. Por ejemplo, una habitación para descansar sería ideal. Podemos construirla por aquí. Reúne los requisitos. La puertecita la podemos colocar aquí, ¿no? Desde luego. Pero en esa otra zona queda ideal. Y bueno, alguna ventana. Ponemos alguna ventana adicional. Mira qué bien. Así mientras están descansando puede ver lo que se cuece en la otra sala. Genial. Ahí lo tenemos. Hecho. Pero hay que equiparla. Que se vayan olvidando de máquinas recreativas. No las voy a meter más que nada porque sale por un ojo de la cara. Tenemos incluso un teclado para que se pongan a componer el frigorífico. Es impresionante. 3.800 créditos. Bueno, le vamos a hacer un frigorífico. Puede venirnos bien. La verdad es que tiene un diseño bastante chulo. Estilo retro. Muy guapo. Me gusta. Y por qué no. A ver. Algún asiento. Que sea barato. Mil. Es feo de narices. Pero es barato. Al fin y al cabo es lo importante. Esto por aquí. Necesitamos también una televisión. Ahí vamos. Y por qué no. A ver, a ver, a ver. Esto es lo que estaba buscando yo. Un radiador que podemos colocar ahí tranquilamente. Muy bien. No sé si es suficiente con uno. Ojo con estos aparatos. Que es que además tienen un coste de mantenimiento de 50 al mes. Así que cuidadito. Cuidadito con eso. Vamos a poner ahí otro. Un reloj para que no se les vaya el santo al cielo. Eso es. Y un cactus. Mira que bien. Antes hablaba yo de los cactus. Y aquí tenemos uno. Bueno, con esto y un bizcocho. Yo creo que estamos ya más que satisfechos. Un póster de Star Trek. Lo llaman Starship. Vale. Y necesitamos unos aseos. Vamos a ir construyendo una zona donde puedan hacer aguas menores y otras cosas similares. Vamos por aquí. Los aseos nos dan por válido con estas dimensiones. Podemos hacerlo más largo. Pero con lo mínimo tiene que ser más que suficiente. Total. Para lo que se van a usar con estas dimensiones. Estupendo. Y más teniendo en cuenta lo que cuesta un retrete de 6.500 dólares. Ya puede ser de oro. Porque si no, no me lo explico. Un lavabo. Un secador de manos. Impresionante. Vamos a poner una papelera. Sería algo bastante bueno. Mira. Botiquín de primeros auxilios. Ahí vamos. Y por supuesto que esto también esté calentito. Para que puedan estar cómodos mientras hacen sus necesidades. Bueno, relojes no les vamos a meter prisa. Ni mucho menos. Y por qué no también meter una plantita. Ahí estaría. Yo creo que estaría bastante bien así. No necesitamos nada más. Queda bastante sitio también para alguna estancia adicional. Si queremos. Así que estupendo. Las instalaciones en Hanon Multimedia empiezan a estar un poquito ya más decentes. Pero necesitamos asignar a nuestro personaje principal a la sala de desarrollo. A esta habitación que hemos construido con tanto esmero. Así que vamos a asignar nuestro personaje. Y lo soltamos aquí. Por supuesto si no activo la velocidad de partida. Pues no se va a mover el hombre. Y se va a quedar ahí como un pasmarote. Vamos a dejarle que se acerque. Bueno, pues ahí estamos. Lo único que compruebo es que no sé qué le ha pasado a los brazos. Ahí está. Ya decía yo. ¿Dónde tienen los brazos? Bueno. Seleccionamos el botón de la sala de desarrollo. Y a continuación hacemos clic en desarrollar un nuevo juego. Desde aquí podemos realizar funciones que seguramente ya conocéis muchos de vosotros. Si habéis probado el juego anterior. Desarrollar un juego nuevo. Una secuela. Una remasterización. O tal vez hacer un port. Un juego que estaba diseñado para un sistema pasarlo a otro. Por ejemplo, de ordenador a consola. O viceversa. Vamos a ir a por un nuevo juego. Y algo importantísimo es el nombre. Dragon Link Quest. Puede estar muy bien. Vamos a ir seleccionando cada uno de los aspectos. Como el diseñador jefe. Que sería Hanon. Es el único que tenemos. Así que no hay ningún problema. Tipo de juego. Juego estándar. Multijugador masivo online. 10 millones de desarrollo. A ser que no. O un juego free to play. Para jugarlo gratuitamente. Esto desde luego no está disponible ahora mismo. Así que con un juego estándar tenemos más que suficiente. El tamaño del juego. Nos va a indicar el número de mejoras. De cualidades que va a tener. Podemos meterle hasta 10 mejoras diferentes. Y además tiene un coste de desarrollo cero. Es muy básico. Así que estupendo. El grupo de edad al que va a ir dirigido. Niños, adolescentes, adultos. Ya personas más mayores. Vamos a ponerlo para todos los públicos. El género principal. Aquí lo tenemos sencillísimo. Porque solo están disponibles los juegos de habilidad. Así que cogemos eso. Y luego la temática. Aquí ya podemos decidir entre 3 aspectos diferentes. Hadas, paintball o salvaje oeste. Puede estar bien el salvaje oeste. Un juego de habilidad. El salvaje oeste. Bueno. A ver que sale. Por aquí abajo podemos ver la carga de trabajo. 40 puntos. Yo creo que para nuestro personaje puede ser bastante asequible. Y el coste de desarrollo de momento. De momento porque se pueden añadir más cosas. El motor de juego. Bueno. Sin ningún motor de juego. ¿Qué se le va a hacer? Tampoco tenemos ninguno. Aunque podríamos comprarlo. E incluso desarrollarlo. De momento no hay ningún motor disponible para la compra. Y tampoco hay ninguno adquirido por nuestra compañía. Plataformas a las que vamos a enfocar. Nuestro videojuego. Byte One o Firetec CF. Aquí lo importante. Aparte del coste de desarrollo. Que en ambos casos es el mismo. También es importante tener en cuenta la complejidad de desarrollo. Y algo fundamental. La cuota de mercado. Aquí tenemos una cuota de mercado del 91%. Pues merece mucho la pena. Es que aquí es del 8%. Nos vamos por Byte One. Vamos. Si quisiéramos. Podríamos comprar kits de desarrollo. De momento tenemos estos dos. Pero vamos. Por si hubiese más en existencias. Podríamos adquirirlos. El motor de juego va a tener estas características. Gráficos ASCII. Sonidos a través del altavoz del sistema. Precioso. Una inteligencia artificial primitiva. Bueno. Todas estas cosas la verdad es que vienen ya de serie. No hay que seleccionar nada. Porque son muy básicas. Podríamos seleccionar también protección anticopia. O software antitrampas. Bueno. Como no está disponible. Más sencillo. Para ir entreteniéndonos. Y aprendiendo cómo funciona esto. Prioridad del diseño. Teniendo en cuenta que es un juego de habilidad. Le vamos a dar prioridad a lo que sería el gameplay. Podría estar bien enfocarnos al contenido. Que sea complejo. Que sea. Bueno. Amigable para los que se inician. Vamos a ponerlo. Amigables para todos los públicos. Y por otro lado. Para jugadores casual. O ya un poco más hardcore. Vamos a ponerlo un poco para casual. Y como os decía. Hay que apostar por el gameplay. Yo creo que sería bastante interesante para este tipo de juegos. Vamos a reducir la parte sonora. También la parte gráfica. Y todos los idiomas. Vamos a lograr de 78.600 dólares. No está mal. Mejoras que podemos añadirle. Función de pausa. Estaría bastante bien. O tal vez soporte para teclado. Las dos cosas. Si quisiésemos. Podríamos añadir. Compras dentro del juego. Sin embargo. Me estoy dando cuenta. Que todavía. No está desarrollado. Y aún con eso. En el año 76. Me imagino yo. Que no estaría disponible. Ni en broma. Lo que sí está disponible. Es la posibilidad de. Hacer recortes. En el presupuesto. Recortando los costes básicos. O en tecnología. O en contenido. Y mejoras. Con esto conseguimos. Reducir lógicamente. Los costes. Pero. Claro. Como nos dicen por aquí. Ten en cuenta. Que puede tener un impacto negativo. En la calidad del juego. Así que. Lo dejamos a 100%. Sin hacer recortes. Aquí tenemos también. Lo que hay que pagar. En cuestión de tasas. Y licencias. Bueno. Vamos a ello. A ver que tal sale. Empezamos el desarrollo. Velocidad máxima de partida. Y ahí está. Hanon. Están empezando a programar. Su primer videojuego. A ver que tal sale el asunto. Hay que esperar a que finalice. Se va rellenando. Esta barra de color verde. Y bueno. Vemos ahí también el porcentaje. Esto es muy similar a la primera parte del juego. Tenemos una investigación disponible. Para ver las máximas puntuaciones. Para eso necesitamos una sala de investigación. De momento no la tenemos. Y Dragon Link Quest está disponible para el lanzamiento. En esta ocasión lo que podemos hacer es lanzarlo a través de un editor. Nosotros ahora mismo no podemos editar nuestros propios juegos para lanzarlos al mercado. Pero sí podemos recurrir a otras empresas. Sin embargo hay que tener en cuenta una cosa. Lo vamos a sacar con 7 puntos de errores. Esto desde luego convendría depurarlo. Pero vamos. Voy a hacer caso a lo que nos dice el tutorial. Y vamos a buscar directamente un editor. Tenemos disponibles dos editores. Epis World y Middle. A mí me interesa alguno que... Mira. Que tenga una cantidad de fans siguiendo los juegos de habilidad importante. Y Middle lo tiene. Epis World por aquí. Tiene una base de fans que les encanta los juegos de aventura. Que no es nuestro caso ahora mismo. Sin embargo su fortaleza en el mercado es bastante mayor. Lo único que nos va a pagar también menos. Vamos a ir por Middle. Ganamos reputación con ese editor. Y también vamos adquiriendo más conocimientos. Sobre todo lo que hemos seleccionado para desarrollar este videojuego. Aquí nos dan más información sobre la cantidad de juegos que hay. Y con este género. Con esta temática. En esta plataforma. Así que está bien tenerlo en cuenta. No sea que saturemos el mercado con juegos de un solo estilo. Y la acabemos fastidiando. Aunque podemos tener en cuenta también otra cosita. Que es interesante. Qué géneros están de moda. Y cuáles están de capa caída. En este caso el género de los puzles está en auge. Con la temática del salvaje oeste. Bastante interesante. Sin embargo las aventuras y los tanques no están en su mejor momento. Creo que hemos hecho una selección más o menos acertada. Ha sido de casualidad. Porque no me he fijado a ver qué es lo que estaba despuntando en ese momento. Pero bueno. Hemos tenido suerte. Para otra ocasión hay que fijarse en eso. Si queremos que nuestro juego os tenga más éxito. Nos han puesto también una calificación para todos los públicos. Así que estupendo. Y la puntuación que nos han dado es de un 4 con 2. Esto no puede ser. No puede ser. Aunque bueno. Para ser nuestro primer videojuego habrá que conformarse. El juego es motivador. Eso está bien. Sin embargo visualmente parece insulso. Por desgracia los pocos efectos sonoros no son espectaculares. Y no convencen plenamente. Vaya es que hay que situar con un 4 con 2 que se puede esperar. Los controles del juego tampoco pudieron convencer a ninguno de nosotros. Nos están dando una cantidad de tortas de campeonato. Pero de vez en cuando es también un poco impreciso el tema del control. Bueno. En cualquier caso que sí que hay que mejorar. Bueno. Vemos también las puntuaciones desglosadas en gameplay. Hemos destacado. Claramente. Pero en todos los demás aspectos. Uf. Los gráficos. Una castaña. Eso está claro. A partir de este momento nos sueltan la mano. Y nos dejan a nuestro aire. Y ya que nos dejan libres. Vamos a ir construyendo una sala de investigación. Yo creo que con estas dimensiones tenemos más que suficiente. Pero hay que ponerle una puerta que si no nos dejan terminar. Vamos a ir poniendo también unas ventanas por aquí y por allá. Para que nuestros trabajadores estén más satisfechos. Con esto estaríamos ya contentísimos. Y por qué no una mesa de 6.000. 11.500. Impresionante. Los precios es que son yo creo que abusivos. Se pasan un montonazo. Bueno. De momento. Esta por aquí. Vamos a dejar sitio para otra mesa por si acaso. Una estantería para vestir. Esta parece un poquitín. Que esté más amigable. ¿Por qué no también este otro estante? No cabes aquí. En serio. Bueno. Claro. Es que está la puerta. Vamos a ponerlo por acá. Eso es. Una papelera. Si cabe en ese rincón. Genial. Y por qué no colocar también un radiador. El coste de mantenimiento. 100. Si es eléctrico cuesta 100 de mantenimiento al mes. Otro más por aquí. Y lo que os decía. Espera. Vamos a poner también radiadores en el exterior. Que si no se nos van a helar nuestros trabajadores. Y no me apetece que haya quejas por ese sentido. Muy bien. Ahí lo tenemos. Un relojito. También en esta otra sala. Alguna lámpara. La más barata posible. Por favor. No vamos a tirar la gaza por la ventana. Ni mucho menos. Lo único. Que es que. Este rincón no se puede colocar. Y me va a tocar ponerla en todo el medio. No me digas que me va a tocar ponerla en todo el medio. Me voy a arriesgar y la voy a poner aquí. Me imagino yo que otro escritorio si acabará cabiendo. A ver. Si. Si cabe. Venga. Lo compro ya. Y lo dejamos hecho. Bueno. Pues queda esto bastante bonito. Queda bastante bien. Si. Me gusta como queda. Sin embargo. Necesito contratar a alguien especialista en investigación. Nos vamos al mercado laboral. Diseñador gráfico. Mira. Por aquí vamos a necesitar un diseñador gráfico. Visto el resultado de nuestro último juego. Lo vamos a necesitar. Sin embargo. Alguien que se encargue de la investigación. No hay nadie que se encargue de la investigación. No jorobes. Pues de momento compruebo que no. Qué mala pata. Renata Ayala. Con nosotros. Por cierto. Qué características tienes. No te cansas fácilmente. Y desde luego. Hondo. Mira. Nunca se congela. Contratada. Aunque aquí desde luego no vas a tener frío. Ya nos hemos ocupado de eso. Para ya vas. Me da rabia no contar con nadie especialista en investigación. Nos decían por ahí una cosa. A ver. Nuestros juegos. Cartas de nuestros fans. Algunos fans nos han pedido un mayor peso del gameplay en Dragon Lake Quest. Vamos a intentar mejorar ese aspecto si fuese posible. Vamos a coger por aquí. Actualizaciones. Actualizaciones gratuitas. Vamos a intentar remozar nuestro juego. Quitar todos los fallos que haya. Y vamos a seleccionar algunos elementos que tienen que ver directamente con esa jugabilidad. Por ejemplo. Nuevo modo de juego. Ahí tendríamos el coste de desarrollo también. Y nuevas misiones. Hacemos caso a nuestros fans. A nuestros seguidores. Que para eso están ahí. Por supuesto. Aparte que nos estamos pegando una piña de bigotes con este juego. Vamos a intentar mejorar un poquitín esos aspectos. Y también todos esos problemas que presentaba nuestro juego. Y bueno. Que los hemos sacado desde luego de forma precipitada. Al mercado. Eso está clarísimo. Ahí están intentando hacer las mejoras correspondientes. Nanko ha publicado su juego. Hurt of Europa. Interesante. Bueno. Ya hemos hecho esa mejora. Me gustaría que se viese reflejada en las ventas. Porque la piña que nos estamos dando es de bigotes. Vamos a ir desarrollando algún juego nuevo. Nuevo juego. El nombre. Pues la verdad es que en principio me da exactamente igual. Ese puede ser tan bueno como cualquier otro. Si queremos podemos añadir incluso también una descripción al juego. Público objetivo. Para todos los públicos. Género principal. De habilidad. Es el único que tenemos disponible. El topic. Seguimos con el salvaje oeste. Durante 60 semanas. Interesante. Vamos a hacer otro. De esa temática también. Mismo motor de juego. Plataforma. Byte One. Nuevamente. Con estas características. Y apostamos por el gameplay. Un poco más. Vamos a hacerlo un poco más exigente. Un pelín tan solo. El gameplay lo dejamos así. Podemos bajar el aspecto técnico. Yo creo que al 15%. Y darle un poco más de vida a los gráficos. Y al sonido. Sin pasarse. Tiene que estar ahí al 100%. Todos los idiomas seleccionados. Avanzamos un poco más. Incorporamos la función de pausa. Y también el soporte para teclado. Esto lo dejamos como está de serie. Y adelante. A desarrollar. Freakout. A ver qué sale de aquí. De momento. Hombre. Contamos ya con más personal. Me gustaría saber si hay alguien más en el mercado. Mira. Investigación. Un científico. Anton Jeffimo. Pues oye. Directamente te vienes para acá. Ven con nosotros. Contratado. Lógicamente te vas a tener que poner a trabajar en algo. Géneros o temas. Vamos a ir a por los temas. Agentes, agricultura, aviones. Podría estar bastante bien. Vamos a ello. Y este juego ya está prácticamente terminado. Sin embargo vamos a continuar el desarrollo. Porque tiene un montón de fallos. Y eso pues no me gusta un pelo. Uy. Que te he seleccionado a ti sin querer. Ahí estamos. Le está echando un vistazo a sus habilidades. Destaca en el diseño de juegos. No está mal. Lo único que... A ver. Voy a hacer una cosa. Graphic design. Claro, claro, claro. Espérate un momento. Ven para acá. Necesito un diseñador gráfico. Y así, mira. Vamos a intentar averiguar cómo despedir a alguien. Ya está. Solucionado. Renata, has durado dos días. Literalmente. Hemos cogido en su lugar a Charlie Hewitt. Que es a nivel de diseño gráfico un fenómeno. Así que estupendo. Más que nada porque es que muchos aficionados nos están dando detrás de las orejas precisamente por el aspecto gráfico de Dragon Link Quest. Y eso habría que solucionarlo tal vez con este juego. Pues sería interesante. Aunque lo que hay que intentar mejorar también es el tema de los fallos. Porque tenemos ahí 13 bugs que no hay manera de quitarlos. Ahora sí, mira. Han bajado dos de golpe. Mientras tanto, comprobamos cómo nuestro nuevo empleado del ala de investigación está desarrollando el tema de los aviones. Que está... Este relojito que está echando fuego, la verdad no tengo ni idea de a qué se refiere. Pero tal vez que has terminado o que vas a tope. No lo sé. No lo sé. Géneros o temas. Vamos por géneros. Aventura, purles. Purles podría estar bastante bien. O carreras. Vamos por carreras. ¿Qué tal vais vosotros todavía? Ocho errores. Eso no puede ser. Terminad de pulirlo. Ahí vamos. Venga, seis, cinco... Yo creo que con cuatro errores podemos sacarlo al mercado. Podría ser interesante. Ahí vamos. Venga, muy bien. Vamos a sacarlo al mercado. Finalizamos el desarrollo. Buscamos un editor. Nos vamos otra vez por Middle. Nuevo recuento de aquellos videojuegos que tienen esta misma temática en el mercado y para esta misma consola, o mejor dicho, computadora. Nos asignan una calificación para mayores de 12 años y la puntuación 4,6. El gameplay se mantiene en 5,4. Bueno, aprobado. No está mal. Los gráficos suben. El sonido también ha subido un pelín o tal vez está más o menos igual. Bueno, los controles están bastante bien. Eso sí es cierto. Bueno, vamos mejorando un poquillo. Hablando de mejorar, vamos a intentar añadirle alguna cosa adicional. Como puede ser eliminar todos los fallos que haya. 40 dólares nos costaría. Vamos a intentar mejorar el aspecto gráfico. Eso por ahí. Y esto otro por acá. Jugabilidad. Apostamos también con 4 puntos adicionales. A trabajar, muchachos. Eso es. Y nuestro editor acaba de empezar una campaña de marketing para Dragon Link Quest. Eso está muy bien porque, buah, buah, bestial. Bestial, el descalabro de ese videojuego es impresionante. No estamos ganando un duro. Es que ni uno. Bueno, peor todavía es la situación de Freakout. A ver si empieza a despuntar un poco. Las puntuaciones son 11 a favor, 10 en contra. No está mal del todo. Vamos a investigar algunas mejoras para el gameplay. Soporte para mando. Tal vez puntuaciones, altas puntuaciones en modo local. Vamos a ir por aquí investigando ese aspecto para los juegos. Y a vosotros os veamos encantadísimos de la vida. Pero no es para estar así de contentos. Porque menuda pifia de videojuegos. Vamos a desarrollar uno nuevo. Test Driver. Bueno, vamos a ver qué sale de aquí. Nuevo juego de habilidad. Topic. Vamos a seleccionar Wild West nuevamente. Que está de moda. Pero Test Driver con salvaje oeste. Y habilidad como que no pega mucho. Sad Story. Esto puede estar mejor. Vamos por aquí. Plataforma. Byte. Vamos adquiriendo también más habilidad en el uso, en el desarrollo con esta plataforma. Bueno, esas cualidades las dejamos como están. Vamos a reducir un poquitín el gameplay. Vamos a darle un poco de potencia a la accesibilidad de este videojuego. Eso es. Probamos también un poquitín la historia. La atmósfera. A nivel técnico lo subimos. Reducimos el gameplay un pelín. Y vamos a ver qué tal sale la cosa. Siguiente punto. Función de pausa. Soporte para teclado. Esto lo dejamos como está. Iniciamos el desarrollo de Sad Story. ¿Será al fin y al cabo esto también una historia triste para nuestra empresa? ¿O será un éxito de ventas? Bueno, ya lo veremos. ¿Nos habían dicho algo por ahí de nuestro juego Freakout? La verdad es que no me ha dado tiempo a leerlo prácticamente. Algunos fans dicen que es demasiado corto. Desean también más contenido para el videojuego. Bueno, cuando terminemos a lo mejor este Sad Story podemos dedicarle un poco de tiempo a ampliar ese aspecto de más contenido para el juego. Ya veremos. Ya veremos según cómo ande en la cosa. Vamos a intentar, eso sí, desarrollar nuevas cositas en nuestro laboratorio de investigación, como por ejemplo el soporte para mando. Puede ser algo bastante bonito. ¿Menos 14.000? Bueno, vamos remontando un poco ahora. Freakout se está pegando también una piña de bigotes. Impresionante, aunque las valoraciones aquí son, bueno, más positivas que negativas. Sad Story está disponible con un montón de fallos. A seguir el desarrollo, muchachos. No nos podemos conformar con sacar un juego así de desastroso. Bueno, 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 bueno. Cantidad de eventos. Aquí seguimos investigando. Tal vez topics. Agricultura, aliens, fútbol americano. Bueno, habíamos dicho que los puzles estaban de moda. Puzzles. Ahí vamos. Tiene un coste de desarrollo bastante considerable, pero puede merecer mucho la pena. ¿Qué tal vais vosotros? ¿Vais depurando el juego un poquitín? Sí, siete errores. Podemos sacarlo al mercado. Yo creo que podemos sacarlo al mercado ya. Vamos a ello. Están empezando a potenciar nuestro editor a través de una campaña publicitaria. Freakout va bastante mejor. Va mejorando poco a poco. Finalizamos el desarrollo de Sad Story. Buscamos un editor. Volvemos con Middle. Por este otro lado, bueno, el resumen de juegos que hay disponible para esta plataforma. Calificación para todos los públicos. Y esta nota ya me gusta un poquito más. Tenemos ya un aprobado, llegamos casi al bien. Esto está genial. Gameplay 6.9, gráficos 4.1, el sonido 4.9 y los controles 6.8. Bastante, bastante bueno. Nos habían dicho algunas cosillas sobre lo que podemos hacer, por ejemplo, con Freakout. Que tenía poco contenido. Bueno, pues vamos a añadirle nuevas misiones y nuevo modo de juego. ¿Por qué no? Y ya que estamos por aquí, vamos a mejorar tal vez los controles. Ahí estamos. En vez de estar mano sobre mano en la oficina, empezamos a mejorar alguno de nuestros productos. A ver si conseguimos que despunten ventas. De Dragon Link Quest ya no digo nada porque ya está prácticamente retirándose del mercado. Lleva ya muchas semanas ahí en el mercado. Pero Freakout todavía puede intentar despuntar un poquitín. Así que sería conveniente intentar mejorarlo como acabamos de hacer. Y los juegos de puzles están ya prácticamente completados. Eso es, nueva investigación que vamos a por ella de inmediato. Tenemos el género de los puzles. ¿Con qué temática podemos relacionarlo? Con el arte. Podría ser interesante. Vamos por ahí. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo por el momento. Espero que os haya gustado este primer vídeo de Mad Games. Tico, espera un momento, no me puedo ir de aquí porque nos están ofreciendo acudir a una feria del videojuego. Vamos a coger un stand pequeñito. Nos cuesta 6.200 dólares. Y podemos presentar uno de nuestros juegos, Sad Story. Lo presentamos ahí. Se han vendido un total de 17.786 entradas para este evento. A nuestro stand se han acercado 1.136 personas. Y hemos conseguido 170 fans de nuestra empresa en un momentín. Lo cual está muy muy bien. Y bueno, como os decía, que nos vamos a ir despidiendo. Bueno, que ojalá os haya gustado esta primera aproximación que hemos hecho a Mad Games Tycoon 2. Yo creo que podemos seguir dándole un poco de caña con algunos nuevos vídeos. Hay aquí un cuadro que está flotando en el aire. No me digas tú qué hace aquí. No me dejan irme, no me dejan irme. Ahora sí, mucho mejor ahí que flotando en el aire. Y ahora sí, nos vamos a ir despidiendo. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.